y cuando seguirá hola y hoy estamos aquí un nuevo vídeo en minecraft en bellcraft aquí con darío y con ale saludar carajo aunque nosotros estemos jugando otro juego si están jugando en fornets pero no me da igual este e e e e e e e espectacular espectacular es la nevera darle like y suscribiros para más vídeos como este de risas y muchas risas no te vamos a terminar esto esta construcción bonita construcción y si tiene ma para los que dirán que no tienen ma si tiene como que maz como que maz estoy jugando en play tío pero ya te dije que cambies la tostadora tu internet es tu tostadora no juegas la tostadora es la roja juegas la tostadora Ah, vale, vale Eso, mejor me lo pones Porque con tu wifi de tostadora Es que juegas en una nevera Con el wifi de una tostadora Madre mía, no grites tanto, por favor Mira, un buen ordenante Madre mía Qué aliento, madre mía Me vais a petar la play Tienes que mantener la distancia de seguridad Con los zombies y los esqueletos Es cierto No, pero ellos ya están muertos No pueden tener el coronavirus Pero que ellos ya están muertos No pueden tener el coronavirus Ah, con los cerdos Es cierto Pero un animal te puede pegar Un animal te puede pegar el coronavirus Tranquilo, yo soy un zombie Así que no creo que me afecte Ah, oye, tenemos para llamarte y llaman Qué No, no tenemos para llamas que llaman Eh, porque sale que tienes una oferta de gratis Eh, eh, la llama te llama La llama te llama Como que... Como que... Eh, no entiendo Está muy locos por cierto Creo que ya se me he dado cuenta Pero... Por si acaso Mamboce hoy se han acabado las llamas que ya van me quito media vida es una ilusión óptica tenemos que conseguir llamas que te llaman aquí haciendo parkour no les cortan las llamas que te llaman pero tenías para una llama que te llama rara no la chani es la que pone en tienda no es para 100 madre es mi torre de bruja me esté quedando bien es una torre de bruja pero que la que las brujas te dan besitos discriminación de brujas discriminación de brujas malas brujas carajo es que no está grabado estoy en su viva el carajo de la cámara seguramente lo estoy haciendo en creativo pero si lo estoy haciendo en creativo no no creo en creativo es que si me tiro me voy a matar pero no me quiero quedar aquí para siempre encima que hay un creeper no sé si me ha tirado que me muera a ver construye con construye con tu wifi de tostadora alex yo voy con el formite pero yo soy tonto en españa o sea en el resto del mundo hay más minecraft que fornay lo que pasa que en españa ya tiene un problema españa que no no están empatados no no pero o sea yo voy a como se llama esto de a google 3 y ganar el minecraft pero pero que me da igual aquí aquí no hay nadie que gana o pierde aquí todo es amor paz aquí todos aquí todos son spider cerdos es pide el cerdo es pide el cerdo vale es el perro es el mejor cerdo cerdo pide el cerdo hay visto el meme de los cincers no? el de la peli creo que era el de la peli si estaba en la peli o en donde estaba? no me acuerdo muy bien tu quieres un spider cerdo spider cerdo es un cerdo porque es un spider cerdo spider cerdo que se muero eres un spider cerdo spider cerdo mierda fan de spider cerdo spider cerdo aunque no exista pero bueno na 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 what the fuck? eso no existe ay me caigo voy a ir quitando la madera que he puesto para subir porque eso lo vas a martillo alex porque es un mario maker ah claro porque con eso utiliza el wifi con eso utiliza el wifi de tostadora con un martillo jajaja 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 esa palabra no como que no te pongas como un aliado ahora mismo estoy mirando para arriba y estoy flipando quiero ver mi base desde fuera voy a flipar yo quedé todo alex haría dos barreras dios que guapa ha quedado feísima no, que no creeper está en la puerta de mi casa me está esperando distancia de seguridad distancia de seguridad ya te digo porque yo no suelo tener buenas ideas oye pero los creepers que son son un animal son no me digas es un cerdo invertido sabíais que el creeper es un fallo de noche cuando querían hacer el cerdo claro se equivocó y en vez del cerdo salir a cuatro patas salió así como pero a cuatro patas pero de pie o sea con el cuerpo en vez de tumbado de pie no, no te duermas necesitamos a un gato levantado tienes que matarles para que no invadan mi idea sí, ha crecido mini, ¿cómo se llama? mini, ¿cómo te llamabas? ¿cómo te llamas? ah, ya sé cómo te llamabas se llama mini Mike segundo sí, cierto va, ha quedado chulo voy a hacer unos cuadros y completamos la casa son tres cuadros no son un montón espérate, dos tres, cuatro, cinco cuadros ¿cómo se hacen los cuadros? ¿a alguien sabe cómo se hacen los cuadros? ¿por qué no sé? ¿por qué no sé? si es que han roto la máquina es que no sé los cuadros ¿cómo se hacen? si con si los cuadros se hacen con lana ah, vale son con lana los cuadros son los de lana no los de no los de ¿cómo se llama? no los de cuero pues entonces vamos a coger unas tijeras ah, no, pero si tengo un montón de lana ¿qué digo yo? las cascaras son tontas ahora me meto espera que termine de grabar el vídeo carajo vas a terminar el vídeo y haces uno de Fortnite claro claro, claro primero tengo que subir este bueno, Atlantis entre comillas bueno, es lo mismo los dos nombres son una mierda vale, vale pero me voy a llamar Pepito Rodríguez ah, vale, bueno Pepito Rodríguez me llamo Pepito Rodríguez y que nadie me diga lo contrario yo no yo no vale Pepito Rodríguez tontríguez tontríguez el tonto se dice el tonto se dice cinco, venga, vale vea, ya tengo los cinco cuadros ahora quiero que salgan de 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 jiu-jitsu de karate de 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 karate jiu-jitsu jiu-jitsu tú madre uff está claro no no claro como se llama tú 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 venga y quiero subir ya mi máximo nivel creo que todo es y luego subiré más nivel a los cuadros los cogió el señor que tiene 38 amigos conectados ale pero cuantos amigos tienes en cada país y cuarenta para que qué coge hola es el poderoso sexy de luchito dónde está carajo dónde dónde carajo está el juego gastó todos los cuadros este hombre alejandros todos los cuantos se los di pero te da sólo 1.400 hola gato madre de dios y aquí hay un marco ya pero necesitas un nivel para tener ese estilo completo aquí tiene madera esto no es mía tengo ganas de todos los colores he conseguido el logro no 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 nada quita eso poquito el sonido ya está venga ya está sin molestar sin molestar un ratito solo un rato vale tres cartelitos y lo suficiente pues para esto sé que me está escuchando pero me da igual pero Alex que no la pongas que molesta me gusta me gusta y aquí voy a poner otro ah claro no eres un caballo vergalas vergalas claro entonces me van a sobrar me van a sobrar me van a sobrar aquí sí que vale el cuadro este no me lo caga ¿qué he podido hacer con este cuadro sobrante? se hace pero ¿por qué si yo me la le hago lo mismo? ¿qué te haces? ¿ahora qué pasa? ¿solo salen de judicio o qué? ah claro sobran de los sobran de los sobran de los ay que tengo estúpido ¿dónde estaba Tuto? no estoy ciego y en realidad me faltaría más pero bueno ala parece el yate que ah que esto es más pequeño claro que esto es más pequeño esto fundamentalmente es más pequeño sí no lo sabía ¿a qué no? ¿me llamas Pepe? no me llamo papito ¿te llamas Pepe? me llamo papito ¿te llamas Pepe? me llamo Pepe oye pero tengo una pregunta yo tengo una pregunta ¿esto si lo puedo poner en un cristal? puedo hacer así oh que si carajo puedo hacer como oh siempre está amaneciendo eso está chulo pero no tengo una ventana de dos no sé qué hacer con esto voy por aquí no oh el de Wither el de Wither el de Wither el de Wither no 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 el de Wither no el de Wither el de Wither no porque yo no sé que se puede como si se tiene esta casa pues ah me ha decidido pues ya tienes para eso lo sabes no voy a poner aquí el de Wither porque porque no no y tapa la ventana no porque aquí tapa esto creo que es bonito así que no voy a desmutear estos ahora venga ya está ya podéis hablar ahora que tiene no es ni medio normal ahora si se escucha ya eh no 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 puedo no no he perdido el cuadro carajo ah no ahí está ahí está no 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 eso no trae Cooper Wright para 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 el gail porque la cosa es que se escucha una canción real o sea que tú que tú como cantas tan mal pues no pues no sabes que estaba haciendo gallos a propósito no madre mía estoy parece que estoy maltratando gachos mira ahora con la casa completa a ver como si quizás no hay más cofre luego o lo que sea pero con el estilo este de casa completa voy a transformarme en mi último transformación ah 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 aquí estoy en mi transformación final que no es que si se me saca solo no es culpa mía y ahora chicos despedir porque este vídeo de youtube va a terminar madre mía mi casa que parece que llevo un coro vamos a jugar sergio si espérate carajo a ver vamos a hacer madre mía que feo me ha quedado ah bueno chicos nos vemos en el siguiente sergio es youtuber ya lo se es que sabe y aquí en esta puesta de sol termino este vídeo chao chao no 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 Gracias.